Y tronando bocinas es con lo que empezamos en esta serie de noticias que han avisado, que han avisado, que han avisado una noticia muy triste, una más o menos y otra que sí es feliz, creo que vamos a acabar como con una buena nota, ¿no? Ay, no sé, yo los vi un poquito tristes. Ah, las dos primeras, pero la última sí está chida, ¿eh? La primera noticia que es muy, muy triste y muy lamentable es que el Festival Internacional de Los Cabos suspende su edición 2023. Ah, es un gran festival. ¿Era como el que estaba ya aguantando chido? Sí, era como esa joyita que nadie como que ubicaba o como que no era tan llamativo como el de Guadalajara, el de Modelia o el de Guanajuato, pero ahí estaba como dando la sorpresa, traía a estrellas famosas de Hollywood, eso de la cercanía de Hollywood, sí, le beneficiaba, tenía muchas grandes propuestas y tenía muchos programas de apoyo al cine. Podías meter como tu guión, tu trabajo ya producido para terminar la postproducción, para apoyo desde cedo de grabación, ayudarte como en varias circunstancias con dinero, o sea, como lo más... Sí, había formas de financiar. Había fondos, creo que era como el único festival que tenía fondos dedicados a Demira, te vamos a dar tu cineasta primerizo. Un chanta. Y desgraciadamente, pues como todo en la vida, ¿no? El dinero no ajusta y en este comunicado que sacaron esta semana los organizadores, nos hablan de que no lograron los fondos suficientes para poder realizar exitosamente el festival, así que esta edición, al menos esta edición, se cancela. Fijaron que en él, o sea, no hay dinero para traer gente, para tener como el mismo, cuando menos el mismo nivel, ¿no? Creo que esa era una de las condiciones que podrían aventarse a hacerlo, pero sería como muy chiquito, todo atropellado y eso, pues justo estaría un paso enorme hacia atrás de todo lo que ya había logrado y todo lo que ya se había posicionado el festival. Sí, es una visión de hay que hacerlo bien, ¿no? El público, los artistas merecen un festival de calidad y tratar de hacerlo a medias, a presudado, porque creo que esto ocurre todavía hace dos semanas, estaba de abierta las inscripciones para justamente meterte a los fondos. Es que tenían todavía también como la esperanza de que acabara la huelga del sindicato y entonces, pues no, y entonces como muchas de esas grandes estrellas que venían a este festival, pues no van a poder traer nada, no van a poder hacer nada, no van a poder hacer promoción, no se van a poder ni venir a dar la vuelta y eso le ha pegado, pues sobre todo a la gran parte de los patrocinadores que fueron los que más mermó el festival, ¿no? O sea, la gente que apostaba al festival. Es como una cadenita de, si no viene la estrella, pues la iniciativa privada tampoco se entusiasma, de, ay sí, claro, yo te voy a dar dinero y entonces empieza como poco a poco a buscar como inversiones más seguras y pues ahí los fondos que logran reunir a nivel federal, estatal y municipal, pues no son suficientes para cubrir todos los costos, ¿no? Estos fondos que ya, puedo así decirlo, entre comillas se tienen asegurados, que pues nada es seguro en esta vida, mucho menos con estas administraciones, pero pues lamentablemente ahí está y es un festival que soportó hasta la pandemia. Yo estuve viendo películas del festival durante la pandemia, porque sí fue de los pocos que dijeron, ¿saben qué? Pues este catálogo que teníamos ya, lo vamos a abrir y vamos a hacer funciones en línea y sí fue una experiencia muy, muy chida y que pues mejor, este, la falta de fondos. Fue lo que detuvo. Detuvo un festival que es una pandemia mundial, sí, sí habla mucho de qué. De las implicaciones, ¿no? Económicas de crear, ¿no? Algo. Y de algo que no se basaba completamente en un fideicomiso federal, sino que justo era parte del apoyo de los gobiernos, más toda una gestión ahí de compra-venta y negociaciones que resultaban bastante benéficos para todos y ahora han decidido que mejor no, este año no, ojalá no más sea este año. Lamentable, ojalá el siguiente año. Y vámonos, Camila, la siguiente nota que este, este, algo huele, huele podrido. Aquí sí huele podrido, que nos habla de que Vulture, esta página de noticias, publica noticias de la fadándula, por así decirlo. Es el chismógrafo. Es el chismógrafo, más bien como de ñoños que les gusta el cine y la televisión, publica un reportaje en donde habla de que Rotten Tomatoes... Era una novela. Era una novela. No, no era un reportaje, era una novela. ¿Qué está pasando con Rotten? Sí, este, a través de unos publicistas y como una investigación descubren que la página, la famosa página, Rotten Tomatoes, en donde puedes ir tú a calificar la película y tiene un promedio, ¿no?, tanto de la crítica como del público y donde mucha gente se basa para ver si está buena, es conclado, tiene ochenta en Rotten Tomatoes, está media malilla porque tiene cuarenta en Rotten Tomatoes. Muchas de esas calificaciones, Rui, probablemente sean una farsa. Oh, no. Porque cierta empresa de publicidad y de marketing de películas ha encontrado evidencia. ¿Cómo que la democracia no funciona? Exactamente, de que los críticos que reciben dinero directamente de estas empresas de publicidad, de que hay como una serie de movimientos como medios extraños de cómo Rotten Tomatoes saca su promedio y de que los publicistas ya llegan a un punto en donde ya se la saben, como este... O sea, había toda una estrategia de qué números poner en el Rotten para que funcionara una película. No era nada más de, ándale, habla bien, ¿no?, sino habla bien hasta aquí. Y luego la voy a sacar en cines, pero solo en unos, y luego ya un estreno chido va a ser en dos semanas. Entonces, es como de, ya saben, el manual para romper el algoritmo de Rotten Tomatoes y que tu película tenga así como un noventa y tres por ciento de aprobación. Aunque haya sido el mínimo de... Ajá, aunque hubiera sido durante un día, ¿no?, así como el día antes de que se estrenara. Sí, porque además es como, ya nos vamos a quedar con ese número. Llegamos a ese número y ya no vamos a ver qué pasó mañana. Legalmente sí estuvo en algún momento, ¿no? En algún momento. Y pues sí nos habla de que una página que mucha gente utiliza como para una referencia, ¿no?, de, ay, ¿está la buena o no está la buena? Es que todavía no llegaba sin editar a sus vidas. Exactamente. Que nosotros no recibimos dinero de ninguna empresa de publicidad. Un guiño, un guiño. Porque no nos han ofrecido. Sí, porque nadie nos ha dicho para decirle, no, esto es por el público, viejo cochino. Y también nos habló un poquito el artículo reportaje de que justamente como esta cosa de un círculo vicioso de los publicistas, las empresas de marketing manipulan el número y la gente que contrata a esas personas, los dueños de las negocios, los dueños de las productoras, los que hacen el, dan el dinero para hacer las películas, utilizan esos números como para ver si podremos hacer una segunda parte de The Flash. Y entonces, oh, sí, claro, tiene un buen. Buen ruten, le fue muy bien. Le fue muy bien. Ajá, entonces habla como, o sea, se están comiendo a sí mismos. Es un negocio bien espantoso, ¿sí? O sea, no nomás es de habla bien de mi película porque habla bien de mi película, sino hay toda una infraestructura ya de negocio bien espantosa dentro de ese medidor de rango para, sí, hacer más películas o que películas lleguen a estos festivales, ganan ciertos festivales y alguien se dio cuenta. Sí, que creo que es como también muy, este, como muy soso porque sí es como de, este, de, ay, ¿a poco nadie lo sabía, no? Y que justamente empezó a popular. No sé, a lo mejor era así como de, ¿a poco a ti te dan dinero? Ajá, yo creo, ¿no? Yo creo que alguien se enojó porque no le dieron el dinero suficiente. Sí, yo creo, yo creo. O tal vez alguien pagó y no le, no le hizo la reseña bonita. Y entonces digo, ah, dale. Ah, que marbanda a todos. Sí, voy a arruinarle el negocio a todos, ¿no? Que eso ya se veía venir como desde hace mucho con estas cosas como, por ejemplo, cuando Capitana Marvel tenía críticas negativas antes de estrenarse, porque la gente no toledaba a una mujer con superpoderes, de que muchas películas de repente sí las veías como Flash llegó a tener 90%. Y es como, neta, ya cuando las ves es como, neta, o sea, por más que ames el personaje, tampoco, ¿no? Entonces, como que esta reputación que tenía el sitio, poco a poco se ha ido desmando. ¿Deteriorando? Ah, deteriorando. Y ahora, pues creo que sí es como el de, ya, ya es público como oficial, ya hay como un medio interviniendo, y hay como mucha gente que le va a dar como miedo, como acercarse de, uy, ya están quemados, ¿no? Ya los tachamos de corruptos y entonces... Sí, ya no puede ser una buena regla. Ajá, puedes ahora como, o cambiar el sitio y tratar de hacer cosas más seguras. True tomatoes. O protocolos más seguros. Fresh tomatoes. Fresh tomatoes. O, pues de plano, pues ya de aceptarlo como de bueno. Ah, mira, le dieron más dinero a ese que a esa. Ya sé, ¿no? Bueno, pues ahí sí, si están como utilizando Rotten Tomatoes como su guía, cuidadito, mejor utilicen el cine. Los viernes a las 6. Los viernes a las 6. Pero tenemos una nota divertida, ¿no? Esta sí, sí, sí. Esta sí es para que todo ese amargo sabor del tomate rancio se quite de su vida y de su salsa. Así es, la Cineteca Alameda, el próximo fin de semana, 9 y 10 de septiembre, tendrá un mercadito retro, que es, así como, todo lo que es retro, o sea, nosotros. ¿Tú qué me estás oyendo? ¿Tú qué me estás oyendo? Yo ya que ya tengo mis tres décadas en este mundo, ya, ya. Creo que ya estamos retro o solo somos viejitos. Futuro retro. Futuro retro. Todavía no somos como tan viejos para ser cool, ¿no? Ajá. Bueno, entonces... Creo, mira, me lo estoy viendo feo. Sí, de las instalaciones de la Cineteca Alameda, podrán ir a visitarlo, va a haber discos de vinilo, postes, libros, ropas, y supongo que muchas, muchas películas para comprar, tal vez vender, no sé, como los mercaditos. De pronto en el mercadito hay el intercambio y más estas como dinámicas que van a tener. No estoy seguro, pero muchos de los expositores tienden mucho hacia intercambiar cosas, ¿no? Con esta idea de los retro. Por ejemplo, el disco Recuerdo es un buen localito, ¿no? Porque tiene una colección muy fina de discos y no sean ganchos, no la regaten. Ellos sí saben lo que están vendiendo. Y que justamente este fin de semana va a estar un ciclo de cine. Entonces podrías ir a ver discos, a ver Memolaya de los 70s, 80s y irte. Mañana va a estar la de Niñas Bien, por ejemplo. Y es como peliculón, así mexicano. También el del domingo va a haber. Creo que son más que nada de directores mexicanas. Si mal no recuerdo. Entonces ya lo tienen ahí el plan del fin de semana. Vayan por un durito ahí a la plaza y luego se van al mercadito. Al mercadito retro de la Cineteca y luego vayan a ver una película. Y pues vámonos con nuestra primera receta. Hablando de cine mexicano. Hablando de Rotomitos. De Rotomitos. Vamos a rotonear una película. Vamos a rotonear una película. Vamos a rotonear una película.